La Nave Estamos en la calle Antonio López de Madrid y detrás de un portón lleno de graffiti se encuentra La Nave, que es la sede de La Joven, así la llamamos desde hace 7 años, en los que nos ha dado para ver muchísimas cosas en estas salas de ensayo. Desde aquí, La Joven, que somos un proyecto de la Fundación Teatro Joven, hemos creado el espacio para consolidar un proyecto que ha creado puentes entre el mundo de la educación y el mundo de la cultura. La Joven es una plataforma en la cual trabajamos jóvenes artistas, técnicos, gestores, con grandes artistas que han tendido su mano a un proyecto que, en resumen, lo que quiere conseguir es crear un espacio de calidad para los jóvenes en el sector de las artes escénicas, tanto encima del escenario como en los patios de butacas. Y a lo largo de estos 7 años, y gracias al apoyo de muchísima gente de muchos sectores, hemos logrado cosas que, cuando empezamos, parecían imposibles. 15 producciones, más de 200.000 espectadores, 70 ciudades, creando una iniciativa que genera empleo, genera muchísima ilusión y, sobre todo, es un recurso muy potente para el mundo educativo.